¡Está bien! ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Soy bien! Soy bien para decirles que Feliz Navidad a todos y que la pasen super bien y que la pasen super bien y ojalá que la pasen siempre en familia y a no pensar en las cosas malas y a pensar en las buenas que hoy es noche buena Así que Adiós